¿Qué es la realidad de lo sutil? Las energías sutiles, el aura. Y hoy vamos a hablar con una persona que está acostumada a trabajar con el mundo de lo sutil, del aura, de la energía, como es Gemma Vila. A ella la conocéis bien, es colaboradora habitual de este programa, es psicóloga clínica y además también profesora de lectura y sanación del aura. Además es fundadora de la Escuela Europea de Lectura del Aura. Gemma, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, Alex. Muy bien. Por cierto, me tienes que explicar tu secreto porque... A ver, ¿cuántos kilos? Hombre, la gente se lo preguntará. ¿Cuántos kilos? No sé, 13, 15, no lo sé. ¿15 kilos? No sé, no tengo que mirar... ¿Y cómo lo has hecho? ¿Sanando el aura o haciendo lo más? Bueno, es una mezcla de cosas, primero queriéndolo y después tomando acción. Pues enhorabuena, estás muy bien. Gracias, Alex. Te felicito. Te felicito porque se necesita a veces también disciplina para conseguir estos objetivos y eso es básico y importantísimo. Pero a veces también para tener una buena disciplina hay que tener una buena energía emocional, hay que saber aguantar porque... A ver, todos lo sabéis, para conseguir grandes cambios en nuestra vida se requiere disciplina y un poco de esfuerzo, sobre todo al inicio, cuando tienes que cambiar hábitos. Pero ¿qué pasa? Si no tenemos bien la energía en nuestra aura, no está sana, no está fuerte, podemos caer a la más mínima. De nuevo en la tentación, abandonamos la disciplina, nos falta energía emocional, espiritual para llevar a cabo nuestros objetivos. De ahí que sea tan importante la lectura y la sanación del aura. Y hoy con Gemma vamos a hablar de eso, precisamente de cómo podemos aprender a leer, esa hará nuestra aura y, más importante aún, cómo elevar nuestra vibración en un momento que hay que reconocer la vibración está baja. Está baja porque parecía que estábamos levantando un poquito la cabeza y de repente que si una segunda ola, que si rebrotes, bueno, el miedo, el lenguaje del miedo que ya puebla todos los medios de comunicación en las redes sociales. Gemma, vamos a ver, ¿qué podemos hacer para subir la vibración? Bueno, primero de todo hemos de entender que todos nosotros podemos subir y bajar la vibración dependiendo de varios variables o varios factores. Nuestra vibración natural ha de ser encima de 200. Cuando nosotros tenemos miedo, vibramos a 100 o a más bajo que 100. Entonces hay cosas que podemos hacer como meditar, escuchar música, hacer deporte, cambiar los pensamientos, hacer cosas que disfrutes, que rías, etc. Y esto nos ayudará a subir nuestra vibración. También la meditación y también técnicas que enseño o que puedes aprender para cambiar y conectarte con otra frecuencia. Nosotros somos seres de luz, somos seres divinos, somos seres que podemos conectar con esa parte divina, con esa vibración del amor, que es la frecuencia del amor. Y a partir de ahí, si conectamos con esa frecuencia, nuestra vibración se mantiene alta. Pero con lo que hay en este momento fuera, a nivel de televisión, a nivel de lo que tú dices del coronavirus, que van a volver otra vez a encerrarnos o a encerrarnos, todo esto hace que la gente se asuste y baja la vibración. Porque dependemos mucho del exterior, después tenemos patrones de miedo y tenemos a veces muchas cargas emocionales que ya estás llevando mochilas y cargas emocionales que encima te ponen otra. Entonces llega un momento que la persona ya no puede más. Entonces, yo siempre digo lo mismo, si tú sientes miedo, hace tiempo que estás cansado, sientes que estás colapsado, sientes que estás agobiado, sientes que no encuentras una razón aparente, quizás es momento de comenzarte a revisar y comenzar a tomar acción y hacer algún cambio. Y yo creo que mucha gente ahora quiere cambiar. Mira, está preguntando por aquí, Saori Luna dice, ¿y cómo sabemos a cuánto estamos vibrando ahora mismo? ¿Cómo sabemos en qué estado vibratorio estamos? Bueno, más que saber el estado vibratorio, yo lo sé, porque tengo técnicas y enseño técnicas, ¿vale?, para que lo enseño, para que la gente lo pueda saber. Pero igualmente, en vez de saber tantos números, ¿vale?, que yo es como me baso para poder trabajar con las personas y hacer terapias, y hacer cursos, etcétera, etcétera, las personas es muy fácil. O sea, cuando tú te enganchas con la negatividad, es que tu vibración está baja. Y cuando hay cosas negativas a tu alrededor y no te enganchas en ellas, significa que tu vibración está alta. Esto es como muy fácil de entender. Es cuando no te enganchas con situaciones negativas o aquello que buscas la bronca o la pelea, ¿no?, que a veces pasa, sobre todo en las redes sociales. A mí me pasa, el día que estoy bajo de ánimo, vibración, siempre me engancho en alguna trifulca en las redes sociales. Que luego pienso y digo, ¿qué he estado haciendo aquí perdiendo el tiempo? Y me energía absolutamente. En cambio, cuando estoy bien, tengo un buen nivel vibratorio, estoy en un buen estado de ánimo, vamos, es que ni se me ocurre, es que paso del tema, ¿no? Por eso es tan importante tener el nivel de vibración alto, porque de esta manera, claro, eres más proclive a desarrollar situaciones agradables para tu vida, buscar experiencias agradables, atraer una realidad mucho más armoniosa, mucho más agradable a tu vida. ¿Por qué? Porque la vibración, esto ya es una ley del equivalión, es decir, tal como tú vibras, atraes a personas que vibran a tu mismo nivel y atraes situaciones que vibran a tu mismo nivel. Por lo tanto, tú quieres cambiar tu realidad, cambia tu estado vibratorio y cambiarás tu realidad. Si te cambias por dentro, luego los cambios por fuera se ven. Y tú lo sabes, Gemma, porque llevas muchísimo tiempo sanando el aura de muchísima gente en todo el mundo y también impartiendo cursos y talleres sobre lectura y sanación del aura. ¿Cómo realmente estas técnicas salvan la vida a una persona? ¿Le cambian la vida? Bueno, y lo más importante es que a veces llevamos cargas que no son nuestras, Alex. A veces llevamos cargas de otras vidas, llegamos cargas de nuestros patrones heredados, de nuestra familia, cargas de entidades, cargas de otras cosas que las llevamos cada día. Entonces, ¿qué pasaría si alguien te hiciera un reseteo? ¿Qué pasaría si alguien te reseteara, te limpiaras esas energías y tú pudieras comenzar de nuevo? Entonces, claro, claro que para hacer al miedo, claro que hay problemas en la vida, pero ya no tendrás tanto peso ni tanta negatividad en tu aura ni en tu espacio. Esta es la idea. La idea es que te reconectes contigo, pero a veces cuando las personas intentan reconectarse con ellas mismas, se sienten totalmente colapsadas. Entonces, a veces se las tiene que ayudar, por eso yo intento dar cursos, formaciones y también intento hacer terapias para acompañar a la gente, para resetear a la gente y descolapsar a la gente. Para que después ya las personas puedan reconectarse otra vez con ellas mismas. Porque esa es la idea. La idea es que no dependas de nosotros, los terapeutas, sino que con el tiempo dependas de tú mismo, conectes con tu esencia verdadera, conectes con tu alma, con tu ser, estés en contacto con ella. De hecho, Gemma, tú ahora mismo estás haciendo un curso todos los miércoles por la tarde en el que participas, ¿no? Voy a comenzar ahora en septiembre, el 23. El 23 de septiembre. ¿Cuáles son los objetivos de este curso exactamente? Bueno, este curso tiene la base, son varias. Primero, subir tu vibración, aprender a subir tu vibración. Si estás colapsado, bloqueado y tienes muchas cargas en tu aura, aprender a limpiarlas, estas cargas. Abrir tu glándula pineal, abrir tu sexto, tu tercer ojo. También subir tu vibración, aprender a sanarte y a sanar a los demás. Bueno, realmente hay muchas técnicas. Aprender a ver el aura también. Al final de este curso se aprende a ver un poco el aura de una manera más básica, pero se aprende a ver. Y, sobre todo, lo más importante es que la persona se refuerce, se conecte y deje de estar colapsada y cargada de tantas energías. Que deje de depender tanto de los terapeutas y comience a conectarse con ella misma. Esta sería la idea. Que ella sea su terapeuta, que ella sea su sanador, que también pueda sanar y ayudar a otras personas. Esta es la idea. Este curso, que empieza el 23 de septiembre, convertirse en un terapeuta, y lo podemos decir así, con una visión cuántica, un terapeuta de la quinta dimensión. Sí, sí. De no engancharte tanto en el miedo, de no estar en una vibración baja, sino estar en una vibración más alta, de 200, 250 o más, para que tu vibración ya no te enganches en la negatividad del alrededor y que aportes luz a la gente de tu alrededor. Esta es la idea. ¿Cómo es la vida de una persona que vibra ese nivel, a 250? Pues es una vida muy natural, muy sencilla, en la cual no te enganchas tanto a nivel emocional, no eres tan esclavo de las emociones ni de los pensamientos. Vives de una manera feliz, estás feliz, estás bien, pero hay momentos determinados durante el día o durante la semana que te puedes enganchar como cualquier otra persona, pero dura poco tiempo. Te das cuenta y tienes herramientas, gestionas esas emociones, gestionas esos pensamientos y te vuelves a poner los que siempre digo yo, en el tren, en la vía. Te has salido de la vía, no pasa nada, no sientes culpabilidad, ni sientes que tienes un error, ni sientes que eres imperfecto, ni imperfecta, simplemente te has equivocado, estás aprendiendo, me vuelvo a poner en la vía y vuelvo otra vez a fluir. Esta sería la idea, porque estamos aquí para disfrutar y para aprender. Y muchos de nosotros estamos colapsados, bloqueados, con muchas cargas, y esas cargas y estos bloqueos han de desaparecer de tu vida. Es que es una cosa que ya tenemos que tener súper clara. No podemos estar así durante años. Entonces, a la hora de hacer una acción, nos cuesta mucho más porque tenemos mucho peso, muchos miedos, muchas cargas, muchos bloqueos, muchas culpabilidades. Entonces, es muy difícil pasar a la acción, que es lo que le pasará a mucha gente que me está escuchando. Entonces, que tomen acción conmigo o con otra persona, pero que comiencen a crear el cambio. Recordad que si queréis más información para este curso que va a hacer Gema Vila, obviamente es un curso caras a distancia, online, con lo cual cualquier persona del mundo lo puede seguir en directo a partir del 23 de septiembre. Si queréis más información, ahí tenéis el número de teléfono de Gema Vila, 622-08-29-30. 622-08-29-30. Con el prefijo 34, se le llamáis o le escribís desde fuera de España. También tenéis la web que esgimavilapalles.com. Y a mí me gustaría, Gema, ya sabes que, aparte de hablar, que a mí me encanta charlar contigo, me gusta también que los amigos, los buscadores, buscadoras, experimenten. ¿Cómo podemos experimentar con ellos ahora mismo en directo? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, podríamos hacer una terapia, de las terapias que hago. Si quieres, podemos hacer una terapia. Si alguien quiere escribirte, podríamos hacer eso. ¿Qué terapia haríamos? ¿Una lectura? Sí, haremos lo de siempre. Siempre haremos lo que van a aprender si hacen el curso, que es un poco, voy a leer un poco a la persona, voy a decir los colores que tiene Laura, voy a ver una imagen y después voy a hacer un poco de sanación, voy a decir dónde veo, dónde le voy a hacer la sanación, para que vea la gente un poco… ¿Qué datos necesitas? Bueno, lo de siempre, el nombre y de dónde es, de en qué ciudad vive, si es España o fuera de España, ya está. Nombre real, lugar de origen y… Y ya está. Y ya está, no hace falta fechar acción y nada. No, ya con el nombre y el lugar de origen ya conecto con esa persona. Pues venga, cuando queráis, vuestro nombre real, lugar de origen y Gemma Vila hará eso precisamente, hará una lectura de Laura para saber cómo estáis a partir de ahí, pues hará alguna recomendación o alguna sanación según lo que ella vea. Leslie Pimenta dice, Gemma es increíble. Ya hice cursos y terapias con Gemma y ella realmente es fantástica, me ayudó muchísimo. Gratitud, eso te dice Leslie. Bueno, Leslie, sí, sí, sí. Ha venido a algún curso con nosotros, sí. Le envío un abrazo, le envío un beso. Me gusta que os expliquéis vuestras experiencias con los expertos que recomendamos en el programa porque es gente muy válida y por eso me gusta que lo digáis. Verónica Bort dice, buenas tardes Gemma y Alex. Pregunta si le podrías mirar si tiene cargas en el aura. ¿Si tiene? Si tiene cargas en el aura porque se siente desanimada. ¿De dónde es? ¿Cómo se llama? De Valencia, España. Verónica. Valencia, España. Verónica, ¿qué más? Verónica Bort. Vale, mira, tiene el aura por un lado de color azul y del otro lado de color verde. La parte de arriba a la izquierda más azul, azul turquesa y después tiene verde. Primero decirle que está en época de cambios, está cambiando cosas en su vida, está en un proceso de cambios. Y veo como una imagen de un árbol que están cayendo ramas, está dejando ir muchas cosas, pero de alguna manera es un proceso que tiene que vivir y después se fortalecerá. Ahora veo como dolor y tristeza y que le están cayendo cosas, pero que va a tener dolor porque hay pérdida, pérdida de cosas, pero que eso le va a reforzar y va como a renacer como la ave fénix. ¿Qué cargas veo? Veo muchas cargas a nivel familiar, veo como que está muy conectada a un abuelo y veo como que para ella es muy importante la escritura, escribir y expresar a través de las palabras. Y si le hago una sanación, espera que voy a comenzar a trabajar la sanación, estoy pidiendo permiso, porque se tiene que pedir siempre permiso, es importante, y veo como que necesita liberar, veo como que un trauma relacionado cuando era pequeña, cuando tenía dos, tres años, como veo como un poco de violencia y veo como discusiones, veo no sé si entre sus padres o alguien de la familia y tiene como mucho bloqueo en crear una pareja o en crear una buena relación con la energía masculina o con la pareja. Le voy a desbloquear esto. Y esto, por ejemplo, es una carga que viene cuando ella tenía dos o tres años. Y voy a pedir que se limpie. Muy bien. Esto es lo que veo y esto es lo que… ya está. Seguimos. Más mensajes. Albert Soto, de Girona. Albert Soto. Bueno, primero de todo, alegrarme que hay un hombre, ¿no? Que siempre hay mujeres, pues saludar a Albert. Albert veo que tiene el aura como de color rojo, un poco marrón, un poco amarilla y al final de todo verde, a nivel de los pies. Veo que tiene como un enfado, está molesto, lo veo irritado. También veo como enfadado, veo como está enfadado. Y está a nivel muy básico, como si estuviera trabajando la energía de supervivencia. Vamos a hacer una sanación. Como si tuviera, le faltará dinero, le faltará algo de prosperidad. Estuviera trabajando la supervivencia y siente a veces como que se está ahogando, que no puede salir de esa realidad. Vamos a pedir, si quiere, una sanación. Vale, aquí estoy viendo. También tiene cargas, pero él tiene como de alguna manera alguna conexión negativa con entidades y personas. Se engancha mucho con la negatividad de su alrededor y esto hace que le baje mucho la vibración al ver. Vale, tiene 50 conexiones negativas con personas o entidades y le vamos a limpiar. Vale, pues ya está. Seguimos. Víctor Martínez en Barcelona. Vale, yo veo Víctor que tiene la aura de color naranja y amarilla. Tiene muchas habilidades de sanación, pero piensa mucho. Es muy mental y a veces la energía mental lo bloquea. A veces la energía mental lo ayuda a aprender más y a prepararse y a hacer más cursos y a tener más conocimiento. Pero también a veces la energía mental lo bloquea, lo limita. Tiene una gran capacidad de sanación, es un sanador natural. Para sanarse a sí mismo y a los demás. Vamos a desbloquearlo, vamos a pedir permiso. Veo que vamos a liberar de él, vamos a patrones familiares heredados del miedo a lo que dirán y el miedo que dirán. Porque a veces él se deja llevar mucho por patrones familiares que lo apartan de su camino espiritual de Albert. Albert tiene muy claro su camino y a veces por la familia o por lo que de la familia es como no acaba de seguir su camino. Esto es lo que veo con Albert. Me dice Víctor que la estás clavando. Bueno, vale, guay. Marta Espes, de Barcelona también. Marta Espes, de Barcelona. A Marta veo que tiene su aura de color rosa, verde y azul. Veo que a ella le gustan como mucho las historias. A veces se me quedan enganchadas las historias como de cuentos o de hadas. Estas historias de las alas del bosque, todo esto le gusta mucho. Quizás no sé si le gusta la literatura infantil o siempre conecta mucho con seres así de cuento o de fantasía. Es como si fuera un alma como muy inocente y muy sutil. Y este es su encanto. Y a veces a ella le cuesta estar en este plano, le cuesta estar en este mundo, porque de alguna manera ella es como muy inocente, muy pura, muy limpia. Entonces le vamos a hacer una sanación. Le dimos permiso. Vale, y lo que hacemos para hacer la sanación, lo que necesita Marta es poner mucho más los pies en el suelo y buscar un equilibrio entre el cielo y la tierra. Y vamos a liberar energías de invalidación. Tiene muchas energías de invalidación. Que no se ama a sí misma. Vamos a limpiar, que viene de la familia, de la parte femenina de la familia. Vale, muy bien, pues ya está. Seguimos con Iris, Iris Riera, desde Buenos Aires, Argentina. Iris Riera, Buenos Aires, Argentina. Vale, veo como un arco iris con muchos colores, que tiene su aura. Es una persona como muy flexible, que tiene como muchas habilidades, se adapta a muchas cosas, como multidisciplinar. Y ese es su encanto también. Entonces, últimamente, por la plata, le hablo plata porque como es de Argentina, si me escucha, por el dinero, a veces está como cediendo, está haciendo cosas que no le gustan tanto y no está dejando expresar su auténtica creatividad y su auténtico ser. Entonces, espiritualmente, le diría que continúe conectándose con ella y siendo creativa, dejándose llevar por su intuición y brillando, porque ese es su don también. Voy a desbloquear como el miedo a no crear dinero, a limpiar este patrón de limitación. Veo que tiene mucho miedo, Iris, a ser ella misma y arriesgarse en lo que ella siente y cree. Vale, pues ya está. Os recordamos que esto que está haciendo Gemma de manera tan eficaz, tan rápida, también lo podéis aprender a hacer vosotros. Esto se aprende. Todos tenemos esta capacidad para poder ver el aura de otras personas y poder sanarlas a distancia, con independencia de si están en México, en Estados Unidos, donde sean. Da igual. Todos tenemos esa capacidad, pero claro, es como todo, hay que desarrollarla. Por eso Gemma Vila hace cursos, precisamente, para que podáis desarrollar esa capacidad, también activar vuestra glándula pineal, ser un terapeuta con visión cuántica, un terapeuta de la quinta dimensión. Y para ello es tan fácil como coger el teléfono, enviar un mensaje a Gemma y decir Gemma, me quiero apuntar al curso que vas a hacer el 23 de septiembre. 23 de septiembre. El teléfono, el que veis ahí, 622-08-2930. Le enviáis un mensaje y Gemma os dará más información. También, si queréis que os haga un estudio de la aura, una sesión de sanación a distancia, obviamente con mucho más tiempo y en más profundidad, también la podéis llamar, podéis utilizar ese mismo número de teléfono sin problema. Bueno, yo quería comentar una cosa, que yo soy la primera que a veces mi mente limitada, porque yo no soy solamente mi mente, yo soy mis emociones, mi mente y mi ser, mi alma. A veces le cuesta entender cómo funciona, pero como veo que funciona, como veo que hago terapias a distancia, como veo que cuando yo tengo la vibración alta me pongo a meditar o me pongo a practicar y cambia la vibración, pues por eso lo quiero enseñar, por eso hago formaciones y por eso hago terapias, porque veo que a la gente le va bien y que realmente la gente después se siente más feliz, se siente sin culpabilidad, deja de estar colapsada, deja de estar bloqueada, ¿no? y de alguna manera la gente realmente me cuesta entenderlo a mí también, pero como veo que funciona, pues lo hago, lo hago porque realmente todos tenemos que desbloquearnos, todos nos merecemos ser felices, todos nos merecemos estar conectados con esa vibración, con esta frecuencia del amor. Pues claro que sí, y no es lo más difícil del mundo, cuesta mucho aprender a leer el aura, a sanarla. No, porque la habilidad ya la tienes, ¿sabes? Sí, ya la tenemos. La habilidad ya la tienes, lo único que tenemos que hacer un entrenamiento, yo siempre digo lo mismo, es como tocar el piano, yo si me pongo delante de un piano, pongo los dedos y me sale una melodía, pero no tiene ningún sentido. ¿Qué pasaría si alguien, yo voy a un conservatorio y me enseña a hacer una canción, a entender las notas, a aprender, a memorizar y darme una estructura? Pues esto es lo que hacemos en el curso, en el curso aprendemos a conectar con nuestra habilidad natural de sanación, a aprender a subir la vibración, a aprender a abrir tu sexto, tu tercer chakra, tu glándula pineal, a cambiar tu vibración rápidamente y a ser consciente de eso, ¿no? Y de alguna manera cambiar tu realidad, porque cambias tus pensamientos, cambias tus emociones, aprendes a gestionarlo y comienzas a gestionar tu vida de otra manera, que es lo que necesitamos todos ahora. Y reírte del miedo, estar por encima del miedo y no engancharte ya tanto en estas cosas. No os enganchéis y tenéis la oportunidad para hacerlo. Venga, vamos a ayudar a más gente. Jennifer de la Oliva dice, hola Gemma, gracias por tu sabiduría. ¿Puedes mirarme el aura? Jennifer de la Oliva desde Madrid. Vale, primero saludar a Jennifer, decirle gracias. Y Jennifer tiene el aura de color verde, azul, turquesa, verde, césped y un poco de amarillo. Tiene varios colores también. Y veo que en las manos tiene mucho naranja. Entonces, decirle a Jennifer que tiene mucho poder en las manos, sobre todo de sanación, y que cree más en ella, que tenga más poder, que conecte con ella y que crea en ella misma, ¿no? Porque tiene mucho poder de sanación. Le voy a hacer una sanación. Voy a pedir permiso. Bueno, y lo que aquí veo, Jennifer, es que hay muchas mujeres de tu familia, las veo con mucho dolor, que se han saboteado y que no se han querido a sí mismas. Y tienes muchos programas familiares relacionados con autodestrucción y saboteo. Vale, y vamos a liberar estas energías. Vale, pues. Muy bien. Muy bien. Dani, sí. No, simplemente decirle que todas estas personas que les estoy diciendo esto, que es súper resumido, que es una terapia que lo que decimos, es una terapia que trabaja en el no tiempo, que significa que comienza ahora a activarse, pero que durante varios días sentirán a lo mejor cambios, ¿vale? Que si tienen sueño o están cansadas, que se respeten y se vayan a dormir, porque estamos como trabajando, es una terapia cuántica, y entonces, de alguna manera, no actúa ahora y ya está, ¿no? Actúa en otro plano y durante varios días estará actuando. Genial. Venga, un chico, un hombre. Vale, vamos, vamos. Dani Borràs, desde Urpi, Cataluña. Dani Borràs. Bueno, a Dani lo veo que tiene el aura muy verde, muy verde, muy verde, muy verde, y con toques de amarillo en los pies, y lo veo, por un lado, que es muy mental, él necesita que le demuestren las cosas a nivel mental, pero en el fondo siente mucho las cosas, o sea, es muy sentimental y siente mucho las cosas, y como no quieren que le engañen y no quiere que le engañen, lo que hace es poner como muchos muros, y a veces va bien poner muros, pero tiene demasiados muros, y eso hace que a veces a las personas le cuesta acercarse a él, pero es una maravillosa persona. Vamos a desbloquear a Dani, vamos a pedirle permiso. Vale, estoy limpiando como muros que le ha ido poniendo, sobre todo en el corazón, en el cuarto chakra, y también tiene alguna entidad que hace que él a veces se encierre más en sí mismo, tiene algún implante, vamos a limpiar eso. Muy bien. Vale, pues ya está. Seguiremos con más mensajes, pero claro, vamos ya fatal de tiempo. A ver, yo lo que os recomiendo es que os pongáis en contacto con Gemma. Todos aquellos que os habéis quedado con las ganas de que os haga una lectura de sanación del aura, ponéis en contacto con ella para que os pueda hacer una sesión particular, o porque no, también para aprenderlo vosotros. Y así vosotros aprendéis a leer y sanar vuestra aura, y aprendéis también a sanar el aura de los demás. Esteban me dice en Facebook, a ver si podemos hablar algo más del curso. Bueno, yo te explico lo que Gemma va a impartir en este curso que empieza el 23 de septiembre. Primero, vas a tener otra perspectiva de la vida. Vas a aprender a sanarte y sanar a los demás a través del aura, chakras y cordones energéticos. Vas a aprender técnicas para subir tu vibración y técnicas de protección. Vas a abrir tu visión y glándula pineal o tercer ojo. Vas a trabajar con la vibración del amor. Vas a aprender a ser un terapeuta de visión cuántica, trabajando desde la quinta dimensión. Y en este curso, obviamente, se incluyen meditaciones, un libro de ejercicio, además habrá un grupo de WhatsApp para dudas y preguntas, un grupo de tutorías. Es decir, no solo vais a hacer el curso a partir del 23 de septiembre, sino que además tenéis un grupo de WhatsApp para ir trabajando, ir asimilando todos estos conocimientos y ser un sanador del aura, un terapeuta con esa visión cuántica, que sea capaz de leer y sanar el aura la tuya, y también la de cualquier otra persona con independencia del lugar donde esté. Pero cuando uno trabaja ya en terapias cuánticas, el espacio del tiempo realmente no existe. Así que se puede trabajar sin problema. Gemma, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Simplemente siento agradecimiento y espero poder haber ayudado a la gente que nos ha escrito. Seguro que sí. Un beso muy fuerte. Gracias. Chao.